Grupo Cero Televisión Bueno, buenas tardes Buenas tardes a todos y bienvenidos Hoy iniciamos con mucha ilusión y el primer concierto del ciclo del ciclo de primavera del ciclo de primavera 2019 con este espectáculo flamenco, tango y poesía que por primera vez van a actuar en nuestro centro cultural de los ejércitos El espectáculo flamenco tango y poesía fusiona la pasión y la fuerza de los versos del poeta Miguel Óscar Menaza El baile auténtico y vivo de Virginia Baduinos El Ángel Citano acompañados a la guitarra flamenca por Antonio Amaya Me hace una breve biografía de los tres artistas En primer lugar el doctor Miguel Óscar Menaza nació en Buenos Aires en el año 1940 con lo cual para que no hagan cuentas tiene 79 años de edad ¿Es cierto doctor? Sí Bueno que no me hagan se trasladó a Marí se trasladó a Marí en 1976 es como podemos ver en el programa es médico psicoanalista poeta pintor editor compositor de letras de canciones director de cine actor productor y cantor de tangos es decir según he buscado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua estaríamos hablando de un polímata es decir es una persona una persona que lo he dicho bien doctor polímata en la antigüedad sería un hombre del renacimiento el doctor Menaza está publicado desde el año 1961 su máximo aporte a la escritura es la confunción poesía y psicoanálisis en el año 1971 estando todavía en la Argentina fundó el movimiento científico-cultural Grupo Cero y posteriormente en el año 1974 la editorial del mismo nombre la editorial del Grupo Cero en 1981 ya estando hoy en España funda la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero del cual es el director su producción abarca más de 70 libros publicados más de 200 psicoanálisis perdón formación de psicoanalistas e innumerables poetas es uno de los pintores de Madrid que más cuadros ha vendido ha dirigido seis largometrajes y 30 cortometrajes y quizás lo más característico de su biografía al menos lo más que abajimos es que una asociación la asociación internacional de escritores con sede en Ohio en Estados Unidos en el año 2010 lo presentó como candidato al premio Nobel de Literatura le acompaña Virginia Valdominos que nace en Madrid es psicóloga y psicoanalista y se forma en la escuela de psicoanálisis y poesía del grupo Cero desde el año 2005 baila desde niña pero fue su encuentro con la poesía de Miguel Oscar Menasa en 2011 lo que dio un giro a su capacidad de creación y estilo en torno a la libertad artística de la poesía desarrollando un flamenco auténtico y vivo y una fuerza personal que le hará ganarse el sobrenombre del ángel gitano por su interpretación apasionada apasionada de los versos del poeta es escritora ha publicado varios libros de psicoanálisis y dos de poesía es que también pinta de hecho ha realizado varias exposiciones de pintura actúa y ha participado en tres largometrajes y varios cortos y también canta parece que lleva la misma trayectoria que es su maestro y por último tengo el placer de presentarles a Antonio Amaya la guitarra clásica que también la hace en Madrid y que empieza a tocar la guitarra como un provinite de una familia auténtica de flamenca con 15 años en el prestigioso tablao flamenco Zambra hoy desgraciadamente desaparecido ahí en ese tablao se esforzaron desde luego grandes artistas del flamenco de la actualidad posteriormente se incorpora la compañía de Lola Flores debutando con ella en el Teatro Maravilla de Sevilla y en el año 95 es llamado por la dirección del Ballet Nacional de España para ocupar un puesto como guitarrista puesto que ha ocupado durante siete años hasta el año 2000 2002 colabora con varios ballets por ejemplo el de Antonio Márquez el Ballet Flamenco de Madrid etc y en el año 2005 comenzó a ejercer como profesor de guitarra en el Real Conservatorio Profesional de Danza Marisma de Valle en palabras del poeta José Sabría el espectáculo que hoy vamos a tener ocasión de presencial contiene la bella imagen plástica de un ángel convertido en bailadora al compás de los poemas del doctor humanas un buen trabajo que nos anima a seguir mejorando como personas gracias al milagro de la palabra del poeta para aquellos por favor les pido un fuerte aplauso gracias a todos o Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día especial, ¿no? Hoy celebramos el Día del Amor. En este caso, un amor imposible, sin límites, porque se resta en la escritura. La escritura de un poeta, médico, psicoanalista y creador. Estudioso incansable de la mujer y del hombre. Un ser humano capaz de lo que van a ver a continuación. Este hombre, acompañado de su leal escudero, el ángel gitano, y de la música casi terrenal de la guitarra flamenca, se expone ante todos ustedes desnudo. Y como dicta el corazón, muestra su alma, su pensamiento libre, encadenado siempre a la ciencia y a la poesía. Pero hoy, muy especialmente, queremos dedicar este acto de amor a tres pilares de la institución Grupo Cero. que se muestran. Que se muestran. Ellas son Olga de Lucía, Vicente. Por favor, que se levante. Ella es luz de humanidad. Ejemplo de mujer y de madre, de la que debemos destacar su fiel pertenencia. Luego, vamos a nombrar a la doctora Pilar Ropas. Por favor, una ley. Representante del costado más científico. Podemos decir que es un laude del psicoanálisis actual en el mundo. Y como no, Carmen Salamanca, que no sé dónde está. Que se muestre, que se muestre. Prodictora y cansable de versos. Gerente de la fábrica de poetas de Grupo Cero. Digamos, ave Félix de la poesía. Todas ellas son luz para nuestras miradas. Ejemplos vivos de amor y trabajo. Por eso, hoy, flamenco, tango y poesía dedican sus virtuosos pasos, sus notas poéticas, a todas ellas como homenaje a sus aniversarios, que son en este mes. Y, por supuesto, este espectáculo está dedicado a cada uno y cada una de ustedes. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. A la guitarra flamenca, Antonio Amaya. Al cante, poético y poeta del canto, Miguel Óscar Menaza. Al cante, poético y poeta del canto, Miguel Óscar Menaza. Desde el Mediterráneo hasta los Ángeles, amor de madre que no tuvo hijo. Esperanza y un pobrecito abajo. Era un amor de la tierra y el cielo Del desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del exiliado por la ciudad natal 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 Amén. 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 Gracias. 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 Soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo me canto. Así que usted y yo podríamos besar, pisar por esta tierra, amar a esta linda, la de estar más alto. Ya sé que no es decente amarla ya tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. ¿Qué infinito puedo ver ese apagado? ¿Qué tan deseo de morir? ¿Qué tan deseo de morir? Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos realmente al mismo. ¿Qué tan deseo de morir? 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 Ahora una canción donde se demuestra claramente Que yo a veces me ocupo de las tareas con él Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y en mi niña de los canto Inundó todo el poblador Después, ya sin rumbo pico Caminamos lentamente Hasta llegar a la plaza Y un poblado diferente ¡Me voy! ¡Me dañe, mi hijo! ¡Me voy! ¡Me dañe, mi hijo! Esta noche es la gran fiesta Hasta la infernita De cunidad Yo le voy a gritar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Y a mi niña regaló Y a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro me quedó Y de antes Se fue contento Y a mí se nos saltó Que la niña que me quedó Y la niña se nos saltó Y la niña se nos saltó Y a mí se nos saltó Y a mi niña se nos saltó Y la niña Revencía Y yo Me puse a cantar Con globo y alegría Y así cantando y bailando En la gran pinta del pueblo Recibimos un abrazo Y en la mano Y volví a ver Levanten a mi amigo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo camina Desnuda Quiero bailar Con nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Y a mi niña Reino Milagro dijo La niña Y milagro dijo El ángel Se nos conté Por cariño Se nos salvó La niña ¿Hay algún jugador en la sala? Ahora viene una canción que se llama El Juzgado de Más El Juzgado de Más Quiero con mi pesadilla Delante de la gente Y mi padre ya también El jugador de todos Todos los perdidos Les sonó mentir a mis muchachos Y se me pierde hasta la muerte Una noche bien recuerdo Y a mí me casé Y me hubiera sido tímido Si pudiera que irte El cambio con compromiso Y amarme con locura No suerte me daré Si pudiera que irte De tanto compromiso Llamarme con locura No suerte me daré 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 La suerte rechazarán por mi visión moral Que soy mi frente, hijo, serás un perdedor La suerte rechazarán por mi visión moral Que soy mi frente, hijo, serás un perdedor La suerte rechazarán por mi visión moral Que soy mi frente, hijo, serás un perdedor La suerte rechazarán por mi visión moral 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 Me voy a poner entre vosotras, pero no se mueran La suerte rechazarán por mi visión moral 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 ¡Venga, mi niña, que vamos! Gracias. ¡Venga, mi niña, que vamos a bailar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan en su fiesta! ¡Venga, mi niña, que vamos! 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 ¡Venga, mi niña, que vamos, no hay ANYGA! ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña! ¡Venga, mi niña! ¡Venga, mi niña, que vamos! Su fuerza muy entregando, su cuerpo para amor, para amor, mi niña, su cuerpo recto con su cuerpo niña, en el amor, al viento. Para amor, mi niña, su cuerpo recto con 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 su Gracias. 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 De cual tontos o locos Bellarran a la luna Cuando en la cera casa Llamada en su mortal Una rara de miedo Se estragó en su ganado Una rara de cero La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una rara de horror Es sin amarla Y después Soy del tal El amigo de la vida Él no viene la voz Y así donde lo queda Él te bate la junta Cuando la puta muere Que no comparte nunca Contigo Bellarran a la vida Y también Con el tango Con el tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un cabrón de paz Con el tango Con el tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un cabrón de paz Claro, sin amarla Qué bonito Cómo se crea Lo régimen Es contradictorio El obrero El год Ay, ay, ay! Cuanto he sufrido a esta altura nosotros siempre llamamos a James Salamanca para que cuente algún chiste no sé si lo puede le parece bien James Salamanca es nuestra chistón de amor, de amor llega una chica a una papelería y dice perdone, ¿tienen tarjetas que diga para mi único y exclusivo amor? y dice, sí señorita, ¿qué quiere amor? no, deme ocho ocho amores está una pareja mirando la puesta de sol y dice ella ay cariño, ¿qué sería el tiempo sin ti? y el otro contesta empo, cariño, empo empo, empo empo, empo oye Pepe ¿te acuerdas hace tres años lo felices que éramos? dice, pero si hace tres años no estaba hablando con los cielos por eso, cariño voy a contar un chiste voy a contar un chiste está en la sala de pera un señor en la sala de partos en la sala de pera y sale el médico de la sala de partos y dice, señor no, ha tenido que inscribirse y entonces el tipo dice tengo un cañón tengo un cañón si, pero ni quiero porque salieron todos negros mientras, espero en el barco si uno tiene un encuentro entre un borracho y un militar pero voy a tocar mientras, espero en el barco en el barco en el barco un poema para que nadie pueda ayudar desde el niño a trabajar un poema melodioso de que a la gente me aleja así no podrá dudar que mi despejo me haga Miro volverte a la calle, tal vez más tarde que nunca, coquete en un bien vestida, saludarte a todo el barrio. Mirar una caricia tal, subiendo por tu cintura, lejos de tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, que es un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso de amor que mi bailar necesita. Con buena melodía, que te arranca una lágrima, así no podés dar que tu deseo me amas. Miro volverte a la calle, tal vez más tarde que nunca, coquete en un bien vestida, saludarte a todo el barrio. Y él me acaricia tal, subiendo por tu cintura, lejos de tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, que es un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso de amor que mi bailar necesita. ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Bravo! 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 Pero no me voy a picar la cafetera por la primavera, ¿no? Espero que tengan paciencia. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Y me dijo que a los sesenta y tres, que no se van a mover, y que se brilla el rey, y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres, comienza una carrera travesina, y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres, comienza una carrera, travesina, y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres, que a los sesenta y tres, comienza la carrera, y nadie se sorprenda, para gritos en el mundo que nos contenga para hacer silencio para hacer silencio y de alguna señora es de tomar el cum por las pesas peladas y el chocolate tenía una mujer que le toman el cum por las pesas peladas y el chocolate mamá y me da miedo 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, para terminar Todo tiene un final y todo termina La vida, que ahora vamos a estar todos de acuerdo La vida te lo da y te lo quita todo A ver, la vida te lo da y te lo quita todo Bueno La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo El mundo no va a volar Pero es una ilusión Somos dos títeres en las manos de un viento cruel Desconocidos vientos que nos llevan Más allá de nosotros Que eso la tuvo Pero que la bola Esa es la primera Esa es la primera Que sencillez Que alegría Amor mío Amor mío Amor mío Vuelve tu cara hacia la noche Y así No ni podrá Descubrir Nuestro Y algunos Llegarán a decir Que nunca pude Templar Una eterna Pobre de mí Miran al bujo Sin saber qué decir Cuando me vean volando Entre tus piernas Cruzadas Sobre el mundo Pobre de mí Amante y quebranino Descubrir Del ganador Silencio de su arena Con uno de esa cara O soldado Y cuentos Donde la bella Se desvanece Antes De la alegría Que duerme ¡Vamos mí! ¡Que alegría! ¡Vamos mí, tamén! ¡Vamos mí, tamén! Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Cuando el de pesca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces, mi palabra, levantado, abolicando, el canto, se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! 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 Si, en este caso está en chico, no voy a cantar más! Un borracho se lleva por la calle a un militar. Entonces, el borracho le dice, perdóname mi sargento. Y esto le dice, pero no ve las estrellas. Y esto le dice, ay sí, mi cielo. Muchas gracias, estoy muy contento por vuestro entusiasmo. Y también otro, pero el vuestro ha sido muy importante. Muchas gracias. Vamos a sortear los dibujos de un cuadro de autoría de Eduardo Fernández. Los artistas entrando en el sorteo. Todo el mundo tiene el papelito, ¿no? Los artistas podemos ganar, ¿eh? No te han ganado. No te han ganado, no te han ganado. Tiene el derecho a ganar. Tiene el derecho a ganar. ¡Un beso, un beso! ¡Alguien más! Es que como me han llegado escalonados... ¿Qué? Bueno... ¿Eh? Me han mostrado el dibujo, ¿ah? Bueno... 86, 87 y 88 de la señalita. Vale. ¿Qué es eso? Pues estoy metiendo las últimas papeletas... No, no, no... Esencia, nada, sí, nada. Casi todos vamos a ver, claro. Cariño, ¿qué me vas a regalar por San Valentín? Dice, ¿ves ese Ferrari rojo que hay ahí? Dice, sí... Pues una batidora del mismo cordón. Típico, ¿verdad? Yo se lo más feo. Querido, este año no me regalaste nada para mi cumpleaños. ¿Ah? El año pasado tenés en la tumba y trajeron los astros. ¿Qué? No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Muy bien Termina en pero 60 60 60 60 60 60 60 60 70 60 Llega 13 8 translator ¿Ves? Yo creo que es así, ¿cómo lo tienes que mirar? Yo creo que es así, porque si no sería el 6. ¿El 6 sería? Ah, ¿han dicho el 6? 6, 6, nada. 60. 60. Es que lo estaba mirando así. El 90. No, pero para el próximo número. ¿Una? ¿Una? No sé si es el 90 o el 306. ¿Qué número es? ¿El 06 o el 1? ¿El 06 o el 1? Yo lo digo un poquito después, ¿no? ¿El 06 o el 1? ¿El 06 o el 1? ¡64! ¡64! ¡64! Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora el plato fuerte, el cuadro. A ver, a ver. A ver. A ver. El cuadro, va a salir ahora. Atardecer. Muy bien, no es la lástima. Sacar y ser ver. ¡Ah, de los últimos! 10, 46. 46 B, B, con la letra B. Así. 46 B. Cuida, con la letra B. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! Gracias.